Palabras sencillas de verdades puras ¡Ah! ¡Quiero hacer! ¡Hijo, aguántate! ¡He ahí el rey de los dinosaurios! ¡He ahí su frente que ciña el saber! ¿Oigan, eso es en serio? ¡He ahí que está por hablar! ¡Ya hice mucha popó! ¡Ha nacido un nuevo rey, día 2! Aquí el corresponsal de DNM, Troncoso Sacabosque Buenas tardes Según la profecía en el libro del dinosaurio Un niño con cuerno dorado ha sido encontrado y declarado el nuevo rey Esta es la escena de ayer en la cueva del destino ¡He ahí el rey! No tengo que dormir la siesta Hoy el rey recibirá en el hogar de sus padres Y miles irán a ver al infante soberano para tocar su cuerno sagrado ¡Permiso! ¡Voy a pasar! ¡El padre del rey quiere pasar! ¡Esperen su turno! ¡Atán! ¿Cómo está el pequeño monarquito? Quiero hacer la meme Uy, la carga de la corona es muy pesada Earl, ya es hora de que se duerma ¡Tonterías, esposa del padre del rey! Los problemas de estado nunca duermen Nuestro pequeño potentado tiene que recibir a sus súbditos Arreglará disputas Otorgará equipo deportivo ¿Príncipe Robert? Sí, papá La princesa Charlie necesita ayuda ahí afuera Para dejar entrar a los plebeyos que solicitan audiencia con su rey Olvídalo, papá No voy a hincarme ante mi hermanito Solo porque tiene un cuerno en la cabeza Y los dinosaurios de afuera son borregos ¿Has notado que varios borregos son borristas? ¡Majestad! Sí Mira, papá, el señor cara de tortuga y tus compañeros Hola, hola, hola Venimos a rendirle homenaje al rey Oh, miren quiénes llegaron Son los tres reyes magos que vienen a hacer comentarios graciosos respecto a mi hijo, el gran cuerno Bueno, trajimos regalos ¿Sí? Sí, especias de oriente ¡Seda del norte! Y un camionzote de plástico con escaleras y mangueras que echan agua a chorros ¡Dame! No sé si su transparente generosidad es aceptable para el rey Sí, así es Eh, Earl, sentimos mucho lo que dijimos No quisimos ofenderte ¿Cómo íbamos a saber que el niño era tan especial? Yo sí Siempre lo supe Supe desde que salió del cascarón Que era el padre de un tesoro muy, muy especial ¿Qué? Chispas, esas fotos del rey se vendieron como lumbir en este piso Todos en panguea han pasado por aquí Ajá Bueno, el trabajo del monarca nunca termina Es verdad, papá Y aún queda un leal súbdito más Ah, hola, amigo mío Roy, qué gusto de verte Pasa ¿Veniste a tomar cerveza y a conversar? Ah, en realidad quería hablar con el rey por un momento Si no te importa, Earl ¡Tío, Roy!